Varios años han pasado desde que se retiró como futbolista profesional y aún así Cuauhtémoc Blanco sigue poniendo el nombre del balompié mexicano en lo más alto, pues fue considerado el mejor cobrador de penales de la historia. De acuerdo a un estudio especializo realizado por Barça Números, en el que se tomó como muestra a futbolistas de América y Europa, el futbolista mexicano encabezó la lista con un resultado de 71 penales marcados de 73 posibles. El mexicano es seguido por el escocés Graham Alexander y sus 73 penales anotados de 83, así como por el inglés Mateu Letizier con 49 de 50, este último con un mejor porcentaje que Blanco. Sin embargo, en el estudio se tomó en cuenta que los mejores cobradores ejecutan más disparos desde el manchón penal. De esta manera, el cuauhtémoc superó en la lista a grandes figuras del balompié mundial como Tele, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Cabe mencionar que todas las estrellas mencionadas anteriormente no figuran en el top 15, mientras que otros nombres como Enzo Francescoli, Frank BC Puskas, Romario, Zico o Sócrates no fueron incluidos en la lista ya que fue imposible conocer el número total de penales que cobraron a lo largo de su carrera. ¡Gracias!